Los padres de mis hijos nunca están en el parto. Oye, sí, ¿no? ¿No crees que sea como una maldición? ¿Que lo han echado a la boca? Pitana, sabe la furia que me provocas en este momento. A ver, Natalia, yo sé que te he fallado antes, en realidad que te he fallado siempre, pero ahora estoy aquí, ¿está bien? Y no me voy a ir, voy a estar aquí contigo. Alonso. ¿Qué haces? No, que nada. ¿No juras? ¿Vas a estar aquí? Te lo juro, te lo juro, Natalia, mira. Es más, esta es una oportunidad que me manda mi viejita para reivindicarme contigo, porque... No, no, no hables de ella en este momento, no hables de la bruja en este momento, por favor. No, no digas absolutamente nada. Confía en mí, vas a estar bien. Te voy a estar muy bien, ¿sí? Tú eres extraordinaria, Natalia. Yo, yo daría la vida por ti, en serio. Es hora de empezar a mojar. Vamos, tú puedes ir. Ok, ok. Vamos. ¡Sácame esa cámara o te muerdo! ¿Escucharon eso? ¡Sí! ¡Sí! No, no, no! Me les이라는, ¿están ellos? ¡Sí! ¡Gracias!